El Regimiento 7 de Infantería Mecanizada de La Plata Miguel Savage, clase 62, integrante del Regimiento 7 de Infantería Mecanizada de La Plata, papá, hombre, sobreviviente. Para nosotros el Malvinas no es solamente el 2 de Abril, ¿qué es para vos Malvinas? Es justamente eso, es todos los días. Yo me levanto con Malvinas, desayuno con Malvinas, almuerzo y ceno con Malvinas. Has hablado de esto, de no denominarte o autodenominarte excombatiente, sino sobreviviente. ¿Por qué? Para mí excombatiente y veterano son como rótulos, ¿no? Yo prefiero que me llamen sobreviviente, porque justamente en la conciencia de lo preciosa que ha sido esta sobrevida, estos 32 años de sobrevida, está mi fortaleza y eso es lo que me gusta transmitir. ¿Dónde la encontrás o en qué momento encontraste esa fortaleza? En ese pozo congelado hace 32 años, junto a mis compañeros. Fueron 60 días donde tuvimos que convivir con condiciones climáticas inhumanas, con tres enemigos, el clima, los ingleses, nuestros propios jefes, y tuvimos que ir resolviendo cosas y sí o sí descubriendo, desenterrando fortalezas que ni imaginamos que estaban. ¿En qué detalles cotidianos, en qué gestos pequeños de aquellos días encontrás esa humanidad que muchas veces faltó? Yo descubro un montón de cosas ahí junto a mis compañeros. Descubro la importancia de escuchar en una sociedad que no escucha. Descubro la importancia de nunca guiarse por las apariencias o condición social con las personas. Me sorprendieron personas que no pensé que iban a ser líderes o buenos compañeros. Me sorprendieron gratamente. Aprendí a necesitar del equipo y aprendí la importancia de la singularidad de cada persona en ese equipo y cómo la chispa que enciende cualquier equipo y cualquier éxito está en esa singularidad. Hablás de sobrevida. ¿Qué cara tiene la muerte? Es surrealista, es perturbadora, es sorprendente. No sé, la muerte... El otro día me dijeron en una charla que les hacía acordar a Randy Pouch. No sabía quién era Randy Pouch cuando lo googleé. Es un profesor norteamericano que le dan, creo que seis meses de sobrevida por un cáncer. Y vi su charla, me encantó. Yo no entendía al principio por qué, después sí, los dos estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la muerte o de lo corta que es la vida. Él habla desde su camino hacia una muerte segura y yo hablo desde haber zafado de una muerte segura hacia la vida. Y quiero interpelar a esa sociedad que yo descubrí cuando regreso de Malvinas. Es una sociedad como adormecida, como aletargada. Una sociedad estresada por cosas materiales y haciéndose problemas por pavadas. Una sociedad hiperinformada. Y yo me había conectado con mi esencia de una manera increíble. y venía con esos aprendizajes, que no se aprenden en ningún claustro. Y que es la razón ahora de mi vida casi contar esta historia. Cuando fuiste tenías 19 años, muy pequeño como muchos de los combatientes argentinos. ¿Cómo recordás los días previos? ¿Qué estabas haciendo en el servicio militar? ¿Dónde estabas? Y te lo pregunto porque sé que muchas veces te remitís a los aromas, a las sensaciones más pequeñas. ¿Cómo eran esos días previos? Yo estaba terminando el servicio militar en La Plata. 14 meses de mi vida habían sido interrumpidos de una manera abrupta e inútil. Porque la Colima no me preparó para nada. Había tenido un día de práctica de tiro. Y después pasé en un destino, en una oficina, en un tiro federal en La Plata, de personal de limpieza. Pasó 14 meses de mi vida limpiando baños y cebándole mates a Don Aldo, un jubilado ferroviario que era el encargado. Que para el ejército era un puesto alucinante. Porque zafabas de la vida regimental que era vertiginosa y sufrida. Pero no me había preparado para lo que iba a vivir, de ninguna manera. Y el 2 de abril, por ejemplo, estaba en mi casa en Adrogué. Me desperté bien temprano para ir a La Plata, como todas las mañanas. Y mi vieja estaba escuchando la radio, estaba preocupada. Y yo la tranquilizaba, le decía, no pasa nada, a mí no me mandan. Cuando llegué a La Plata, a las 3 horas ya habían llamado por teléfono y termino acuartelado en el regimiento. ¿No llegaste a despedirte? Me despedí, sí, fue increíble porque después de una semana de acuartelamiento tuvimos lo que pareció una escena cinematográfica. El domingo, visita de los familiares adentro del regimiento. Era como la despedida a la muerte. Estaban los camiones llenos de cañones, se veía todo el equipo preparado y ahí los padres despidiéndonos. Éramos mil soldados, más los familiares. Estamos hablando de por lo menos 3.000 personas. Y el silencio era sepulcral. ¿Cómo recordás la mirada de tu vieja? Y mi vieja estaba hecha a pedazos. Pero yo creo que todavía con un hilo de esperanza de que a nosotros nos movilizaran al sur y no a las islas. Claro, esa incertidumbre previa. Claro, porque la dictadura no informó. No era claro, la consigna era la unidad está movilizada. No se sabía dónde. No se sabía dónde.